Pero, uy, está entrando, uy, está entrando los dos. Guarda, guarda, Nico. Ay, Dios mío, mirá, 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 mirá. Y a mí va peluca que el jugador tiene. Que no salga, ¿qué haces tú? Saludad, Nico. Que venga a buscar a mí. ¡Ostáquil, Marcelino! ¿Vos lo invité a cenar a Marcelino? ¿Eh? Comimos ahí, taca, taca, taca. ¿Hoy lo invitó a cenar? Omelette. Omelette. ¿Usted come omelette, Marcelo, que bastado? ¿Puede guardar el miembro? ¿Por qué lo tiene siempre ahí afuera? ¡Pedillo, pedillo! Ah, pero esto es lo máximo que se guarda ahí. Ahí no puede guardar. Hay que comprarle un garage para que me... Claro, un garage. Es un desafío. Sí. Un desafío. ¿Cuál es el desafío? Yo soy campeón. ¿Eh? ¿Cuál es el desafío? ¿O vos es, mi niño, el ser campeón? Sí. De Dígalo con Mímica. ¿Es campeón de qué? De Dígalo con Mímica. Es campeón de Dígalo con Mímica. Lo entendí, lo entendí. No entiendo. Campeón de Dígalo con Mímica. No entiendo. ¿Están cansados los gurías? No entiendo. ¿Qué les pasa? Ah, ahí está. Perdón. Yo soy campeón de Dígalo con Mímica. ¿Ah, sí? Ah, sí. O vos sea, o campeón de Dígalo con Mímica. ¿Y entonces qué vamos a hacer? ¿Qué? 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 Él va a hacer Dígalo con Mímica. Ah, él va a hacer Dígalo con Mímica. Él es divina. Él es divina. La película que él piensa. ¿Usted la adivina? Claro. ¿Y con qué va a hacer con su miembro? Él me da la inteligencia. ¡Oh! ¿Pedín? ¿Otra vez? Chicos están dormidos. Chicos están dormidos, eh. Se van a ayudar entre sí, porque son dos cerebros. ¿Cómo es? Son dos cerebros. Petriño me ayuda a adivinar. Ah. Todo lo que me dice Petriño, yo la respondo. Obvio no arrancó. Qué rato. Sí. A ver, a ver. ¿Qué? ¿Yo qué hago? ¿Yo qué hago? Tiene otro equipo. Ah, ¿otro equipo? Tengo que participar con cualquiera de esos dos. Yo voy a participar con Kiko. Bien. Le vamos a decir una película. Sí. Y él tiene que hacer el Dígalo con Mímica y usted tiene que adivinar. ¿O vamos a jugar el Dígalo con Mímica? Sí. ¡Aye! ¡Oh, wow! Sí. Bueno, agárrales, díganle una película a Kiko. Dígalo con Mímica, es un juego que jugábamos allá el año pasado en el sur. Ya saben ellos, ya lo conozco. Los chicos están sentados ustedes, ¿no? No entiendo. ¿Qué pasa? ¿Están sentados? ¿Qué es eso? ¿Eh? Dígale algo. No, no. No, no, no. A ver, dígalo con Mímica. Kiko hace desde ahí, a ver. Yo ya le tiré la película. ¿Qué hace la disco? Bueno. 30 segundiño. 30 segundiño. 3, 2, 1, ya. Vamos. La primera. ¿Cuál es la primera? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Eh? Arreglando un auto. Ah, viene. Taller. ¿Qué lleva? ¿Eh? La mucama. Pero decime si o no. Loco. Decime algo. Decime si estoy diciendo bien o mal. Te juro que te violenta, ¿eh? Está sirviendo, está sirviendo. Sí, está quemado. Se quemó la mucama. Está ahí. La trabajadora. Pero decime algo. ¿Por qué te no? Bueno, ya está. ¿Cuánto tardó? Tiempo, tiempo. ¿Cuál era? ¿A terminaste? ¿Cuál la peleta? No, ¿qué voy a adivinar? Rocky. Qué fácil que estaba. ¿Vos sos, boludo? Rocky. ¿Rocky era? ¿Qué hiciste de Rocky? Cuando tomaba café en el desagudante. Ah, es verdad. Muy bien. Claro, estuvo bien. Bien, Kiko. Tienes que ver, la disco hay una escena. No, no, no. Y ahora va a hacer una usted. A ver, a ver. A ver. A ver. ¿Qué tal aire? Pero no entiendo. Ellos son equipos y ya están preparados. Se la saben cuáles son. No, no. Yo le digo una. Eso, estuvimos separados. ¿Y a quién le digo? ¿A quién le digo? No, usted no tiene que decir nada. No digo nada yo. No, no. ¿Y esto se está arreglado? No, no se está arreglado. ¿Cómo es? ¿No lo prepararon bien? Lo dejó la producción. ¿Cómo es? ¿A verdad, la verdad? Bueno, lo hago. Tengo chanta. Es una película. Es una película. Y sí, boludo. ¡Película! Es una película. Pero están hablando. ¿Qué hace? Hay una limba. ¡Ah, limba! ¡Hay una limba! Pero ya se la arreglaron. ¡Hay una bruja! ¡Hay una bruja! ¡Hay una bruja! ¡Hay una bruja! ¡La crónica de Narnia! ¡No, estuvo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¿Cómo está? Bueno, ¿esto fue el sketch de Marcelo que bastado? ¿Y el bastado? ¡El adivinó! ¿El adivinó? ¡El adivinó! ¡Seguridad! ¡Seguridad! Pero perdón. Usted es el representante. ¿Esto representa usted? ¡No, no lo vendo más! ¿Esto representa usted? ¡No, no! ¡Vá a hacer la mierda! ¡El chiste es que juegue algo con el coso! Si no, ¿para qué es el tipo que más fuerza tiene? ¡Levante algo! ¿Cuál es el chiste del diálogo con Mimica? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Tiene mucha cabeza, ¿sabes? ¿Ah, sí? ¡Él es el que me dice que tengo que responder! ¡Seguridad! ¡Chao! ¡Están cansados de la seguridad! ¡Vos están todos, loco! ¡Guarda cuando lo sacas a dos vueltas! ¡Uy! ¡Vete a prender, rancho! ¡Eh, boludo! ¡Cállate la tuya, guacho! ¿Sí, co? ¡Guarda! ¡No lo puedo sacar! ¡Olvidate, olvidate! ¡Que se arregle sola! ¡Acá no! ¡No, dejála, dejála! ¡Estuvo bien! ¡Se quedan, se quedan, se quedan! ¡Fijo, fijo!